De infarto este es el segundo tramo del programa y vamos a comenzar con el grueso porque como les anticipaba en el sumario del programa nuevamente Sánchez se pasa por el forro, la ley. Sánchez se saltó la ley para esquivar el conflicto de intereses por los negocios de Susanta, de Becoña Gómez. Todos los detalles, pues uno de los periodistas que más saben sobre este asunto en particular y la verdad que sobre la actualidad en general. ¿Cómo estás Albert Castillón? Muy buenas noches. ¿Qué tal querida María José? ¿No te fuiste de vacaciones? Sí me fui de vacaciones. ¿Estás ahí todo agosto? Sí, sí, yo hice mis vacaciones y después pues nada, durante agosto aquí a informar porque como bien sabes este verano no se puede bajar la guardia, pero sí, sí, he tenido mis vacaciones y me han sentado estupendamente. De maravilla, bueno, no tantas como Sánchez. Es lo que digo, como la señora de Sánchez también. Bueno, 25 días, Islandia, Andorra, está en Andorra hace unos días, ha ido un fin de semana a Andorra. No sé si a abrir una cuenta o a cerrarla, pero ha estado por ahí. Qué tío, además, menuda cara dura. Después he leído una noticia, Alberto, hoy que el presidente del gobierno, debe ser por lo de la huella de carbono o cualquier estupidez de la Agenda 2030, aconseja a los españoles un turismo de proximidad. Dices, pero serás cara dura, tío. Pero serás cara dura. Pero serás cara dura. Simplemente es el político en democracia que más ha contaminado en sus viajes en la historia de España. No les quepa duda. Ha usado el Falcon para ir a conciertos, vacaciones, para invitar a sus amigos a un cumpleaños. Usa el Falcon para ir al supermercado el domingo. Es algo tremendo. Es lo que le pasa a los sorteras venidos a más, ¿verdad, Albert? Sí, sí. Le falta lo que hace Maduro, que decora su avión privado con marcas de Gucci, con forros muy caros. Le falta ese pequeño detalle para ya tenerlo aquí. Dale tiempo y si no, mira a Yolanda Díaz que llegó con moda hippie grunge y ahora la individua de Gucci no se baja y llegó de moda grunge, hippie grunge, progresista. Sí, sí. Dale tiempo que el Falcon... Yolanda Díaz, yo tengo una teoría, María José, y es que ella no quiere ya ser política, ella quiere ser celebrity, ella quiere ser popular. De ahí que me dicen, se han hecho unos arreglos de cirugía, me refiero, en su cuerpo, un par de cositas, y por eso ha querido lucir palmito en bikini en las playas como si fuera el posado de Ana Obregón. Pero no se ha ido a La Habana o a Venezuela, que quiere tanto estos países, no, se ha quedado en la playa de Vigo, por si acaso, que ahí hay marisco del bueno. Efectivamente. La verdad es que con Albert Castillón podríamos seguir informando e ironizando durante horas, pero hoy nos convoca un asunto de enjundia, oigan, de enorme enjundia. O sea, resulta que el presidente del gobierno, efectivamente, Albert Castillón, se salta la ley para no entrar en conflicto de intereses con los negocios de Begoña Gómez, para esquivarlos. Por favor, Albert, cuéntanos. Sí, sí, pero a ver, mira, que Sánchez se salte la ley ya no es noticia. Eso no sería noticia. Pero sí es importante, de cara a la investigación del juez Peinado, que escriba un documento a la Oficina de Conflicto de Intereses y que reconozca que jamás Sánchez le ha consultado nada, que jamás Sánchez ha ido a preguntar, le ha enviado un escrito, él o alguno de los 800 asesores, de, oiga, yo puedo hacer esto, mi esposa puede hacer tal o cual negocio, podemos hacer esta cátedra, este patrocinio. Jamás Sánchez ni Begoña Gómez ni nadie de Moncloa ha consultado sobre los negocios de su esposa. Y eso sí es importante, porque, claro, las fechas son las que son. En enero de 2020, Ere Europa y Globalia patrocina Africa Center, cuya directora de esta organización era Begoña Gómez, colocada a dedo al mes de llegar a Moncloa. Le dan 40.000 euros al año, patrocinan sus viajes en primera, le pagan estancias, eso en enero. En marzo siguen patrocinando hasta eventos. Hay un acto que hace Begoña Gómez en Londres y lo patrocina Ere Europa. Bueno, en noviembre de ese mismo 2020, el gobierno a la primera o de las primeras empresas que rescata es Ere Europa y le da 475 millones de euros. Esto, la relación es tan absurda, tan brutal, tan poco ética, tan descarada, es tan evidente que debería, cuanto menos, inhibirse de la firma del rescate Sánchez. El día del Consejo de Ministros que se firma ese dinero público para Ere Europa, él no debería haber firmado, debería haberse inhibido. Ni se inhibe ni nada es más. Le sigue dando a Globalia, a las diferentes filiales, hasta una cantidad de 1.100 millones. Y la familia Hidalgo, Javier Hidalgo, sigue patrocinando todo lo que hace su mujer. Es esto lo que el juez quería llegar al final y quería comprobar si alguna vez hubo alguna intención de hacer bien las cosas, de preguntar simplemente a la oficina que está para eso si había algún conflicto. Pero nunca lo hicieron, María José. Nunca lo hicieron. Este es un asunto que tenemos que tener en cuenta, que apuntar porque debería tener consecuencias. Otra cosa distinta es que no las tengan. Sigan toda la información de este periodista en Castillón Confidencial, una comunidad cada vez más numerosa, que por cierto sé que habéis andado de celebración en el día de hoy y ya sabes que yo me alegro muchísimo de tus éxitos al ver Castillón. Hemos conseguido los primeros 100.000 suscriptores en el canal en poco más de dos años y no tengo más que alegrías. Te doy una exclusiva más. Por favor, gracias. Cada vez que estoy contigo yo me veo obligado, porque te quiero, a darte una primicia. Han registrado varios ministerios, han registrado la casa y la oficina de Barrabés. En breve el juez peinado va a pedir un registro a Moncloa, a los despachos donde Begoña Gómez, supuestamente con la secretaria que le asignó Sánchez, estuvo haciendo las llamadas, revisando los patrocinios, haciendo los acuerdos. Ya lo hubiese hecho, pero ha esperado a septiembre. Según me dicen, es cuestión de pocos días o semanas que pida a la UCO un registro en algunas instalaciones del Palacio de la Moncloa. Yo no sé cómo se han quedado ustedes, pero yo acabo de verme y soy para hacer todos los memes en España por la cara que he puesto. O sea, qué inesperado. Gracias, Albert Castillón, por este regalo para El Mundo al Rojo. Un abrazo enorme, compañero, y a seguir ampliando esa numerosa comunidad de seguidores. Castillón, confidencial. Gracias. Gracias, gracias.